La primera victoria en la primera derrota de Inter Miami de la llegada de Messi. ¿Cuál fue ese punto de quiebre que actuó Inter Miami en partido? Sí, bueno, efectivamente fue una derrota dura que nos duele. Porque un equipo ganador que se ha acostumbrado a ganar, a competir de la misma manera. Lastimosamente tuvimos, podría decir, desconcentraciones del equipo que está en nosotros porque veníamos jugando muy bien. En los primeros 30 minutos hicimos un muy buen partido. Y bueno, lastimosamente este fútbol hay que seguir, hay quebrar la página y enfocarnos en un día en mi casa. Se te sigue dando el gol. ¿Cómo veremos a Campana para enfrentar la final dentro de una semana de la US Open Cup? Sí, con mucha confianza. La verdad es que me voy sintiendo muy bien con el pasar de los partidos. Hacerle siempre al cuerpo técnico, a los jugadores que confían en mí. Y bueno, ahora se me da la oportunidad de hacer los goles. Y obviamente me voy con esa amargura de, obviamente, la derrota por el equipo. Pero, ¿por qué tuvieron tanta dificultad hoy en el contraataque? En especial, los cuatro de los cinco goles, sino en mi club hubo, conviene que centros hay jugadas en transición. ¿Por qué te les puso tanto en esa faceta del partido? La verdad, no te atendería una respuesta. Tuviera que analizar el partido, ahora que ya la casa volverá del partido. Y bueno, son errores que cometemos en un partido. Hay que ir a la página, pensar ahorita lo que es el partido contra Toronto. Y seguir, seguir. Quedo con la actitud del equipo, con el buen rendimiento de cada uno. Y obviamente hay cosas que mejorar para meternos a los players. Obviamente se gana como equipo, pierde como equipo. Pero obviamente en León no estuvo, tampoco Jordi. ¿Qué cambió en el equipo no tener a los dos titulares en el octubre? Sí, lo dije al principio del partido. Sabíamos que en la ausencia de Jordi y León iba a hacer mucha falta. Pero los jugadores que entraron hicieron un buen trabajo. La verdad que me siento tranquilo. Pero sí, la verdad que nos hicieron falta. Y bueno, esperamos de darle vuelta y que sigan las victorias para el equipo. La última de mi parte es, has firmado un nuevo contrato con el equipo. Hace ayer, creo. ¿Tú sensaciones de firmar ese contrato y por qué la decisión de firmarlo? ¿Te has podido quedar sin contrato e ir de Europa? No sé, pero ¿cómo es la decisión de quedarte con Inter Miami? Bueno, muy feliz, la verdad, que te lo dije. Agradecerle a todos los que forman parte de Inter Miami, a todos mis compañeros, a todos los que forman Inter Miami, a los dueños, a todas las personas que trabajan ahí. Y sí, la verdad que muy, muy feliz. Siempre me han tratado como si fuera a mi casa. Así que de eso estaré eternamente agradecido. Y obviamente intentaré hacer lo mejor dentro de la gacha. Gracias. ¿Pasa una pequeña? Sí.